Hoy les vamos a mostrar un tip super rápido para colocar elástico. Lo primero que haremos será cortar un tramo de cinta adhesiva de aproximadamente 10 centímetros. Con ayuda de nuestra regla o escala graduada, marcaremos 6 centímetros en nuestro masking. Ahora colocaremos la cinta adhesiva en nuestra placa de aguja y nos servirá de guía para coser el elástico. Revisa que el masking no cubra los dientes de arrastre. Si te cuesta trabajo que el elástico quede a la misma distancia del margen de costura, puedes ocupar la ranura de tu pie para fijarlo. Si colocas el elástico en la ranura del pie, revisa que se deslice suavemente y sin atorarse. Para poner el elástico debes usar puntada de zig zag o zig zag de 3 pasos. Para empezar a coser te sugerimos dar unas puntadas al inicio de tu elástico y luego colocar tu tela debajo del pie prensatela. Ahora sí puedes empezar a coser. Toma tu elástico en el número 5 de la guía y estíralo hasta el número 6. Repite este paso hasta terminar de colocar el elástico. Al llegar al final recuerda rematar la costura. Eso es todo. Esta guía la puedes ocupar para aplicar cualquier tipo de elástico con una tensión uniforme. Gracias por seguirnos. Recuerda que puedes encontrar más consejos y tips en nuestro sitio web.